Voy a ver lo del crap game este Porque la verdad sí que me molaría Me molaría la hostia jugar con vosotros tío Lo tengo perros Vamos a Mugalicia 69 Yo salto el último, ¿vale? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Enorme Otro más Son dos, no empujes, perro Perro Pero que no me de este tortado Que te voy a calentar, que te voy a calentar Que te voy a calentar Ya voy yo, ya voy yo, gente, ya voy yo Dejadme, dejadme Dejadme ¡Ah! Vamos, Prometeus, dale, dale Sigue recto, Prometeus Sigue recto, recto Recto, Prometeus ¡Enorme! ¡No! ¡No, Prometeus! Madre, cómo está ahí aquí la gente ¿Dónde está Prometeus? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amigo, amigo, ven aquí, Prometeus Ven aquí a la esquina, corre Vale, tenemos que formar un plan, ¿vale? Este creo que no es que no... ¡Me cago en tus bocazas! Que te voy a partir la boca esa que llevas Que te voy a partir la boca esa que llevas Tira para allá, que estoy hablando con mi novia ¡Gilipollas! A ver, vamos a ver Vamos a ver Nosotros cuatro Nosotros cuatro tenemos que hacer la alianza, ¿vale? Número seis Bocazas Prometeus Tenemos que llegar a la final los cuatro, ¿vale? La noche Si llegamos a la noche Tenemos que partir la cabeza a toda la gente ¿Vale? ¿Quién es este? ¿Quién es el Brinkos este? El 7-11 este ¿Quién cojones eres tú? ¿Con quién has empatado? Que te vayas para allá, coño Que estamos hablando aquí Eh, eh ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se me está muriendo Se me está muriendo ¿Qué le está pasando? Supreme, ¿qué haces con tu cara, niño? ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora? Sí ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Nos estamos muriendo? ¿Y hay que disparar y evitar que se dispare? ¿Cómo se dispara? ¡No, no, no! Solo voy a dar Solo voy a dar vueltas a este círculo, ¿eh? Yo solo voy a estar haciendo esto Eh, verde, verde ¿Qué hacemos, Prometeus? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos quedamos por aquí Nos quedamos por aquí ¡Proteged al líder! ¡Proteged al líder! ¡Proteged al líder! ¡Proteged al líder, por favor! ¡Guardaespaldas! ¡Guardaespaldas! Tenéis que morir por mí, chicos Tengo que llegar a la final, ¿eh? Tengo que llegar a la final Yo detrás de ti, Prometeus ¿Te puedo meter la pistola en la boca, Prometeus? ¿Me dejas meterte la pistola en la boca? Aquí que cae Cae del cielo o algo No, 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 no Hostia, esto es muy rayante Yo por aquí creo que estoy bien No, 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 no ¡Puta final, chavales! Prometeus Me cago en Dios, Pestucci Que he visto que le ha dado una hostia a Prometeus Le voy a matar Vale, ¿aquí qué hay que hacer? Lo mismo que... Prometeus Izquierda o derecha, amigo Ojo, Pestucci, ¿eh? ¡Bien! ¡Enorme, Pestucci! ¡Enorme, niño! ¿Quién va el segundo? Bueno, aquí payaso Vamos, tira para allá Espera, espera, Prometeus Yo, Prometeus Si vas tú voy yo, ¿eh? Si vas tú voy yo No, voy yo, voy yo Voy yo Ahorita voy yo, ¿eh? Dame un poquito Oh, izquierda, Prometeus Izquierda ¡Enorme! ¡Quita! ¡Hijo puta! ¡Qué hijo de puta es! ¡Qué hijo de puta es! Prometeus Me ha matado Cuidado con Seven Va matando, ¿eh? Prometeus ¡P'alante! ¡Para atrás hay un hijo de puta! ¡No! ¡Jódete, perro! ¡Jódete, perro! Dí el sub, por favor Dedícanos un sub Cuando quieras Prometeus por aquí, tío ¿Esto qué es? ¿Esto es factor X? Chicos, ¿queréis hacer un factor X aquí? ¿Queréis hacer un factor X Y yo le doy al botón? Cántanos algo Sí, sí Un Got Talent Yo, si me gusta Le doy al botón ¿Vais a hacer un dúo juntos? ¿Un dúo de factor X? ¿Vale? Adelante No mides el botón Que es mío, ¿eh? Venga Adelante A ver Hay que verlo bien esto, ¿eh? A mí me parece Me parece otra cosa esto, ¿eh? Me parece que el bocazas El bocazas estaba siendo Prometeus, ¿eh? El que estaba haciendo algo con la boca Era Prometeus Y no bocazas Gente, me lo voy a pasar Me lo voy a pasar, gente ¿Gané? ¿He ganado? ¿He ganado? ¿He ganado sin moverme? ¿He podido ganar sin moverme? No quedará ni más ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sin moverme! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Sí! 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 ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Sin moverme, perro! ¡Sin moverme! ¡Sin moverme, perro! ¡Sin moverme, perro! ¡Sin moverme! ¡Sin moverme! ¡Que sois unos perros! ¡Que sois unos perros! ¡Que sois unos perros! ¡Sin moverme! ¡Sin moverme! Todos ahí pegando saltitos Pegando saltitos ¡Sin moverme, perros! ¡Que venga la muerte! Aquí estoy yo, mirándolo a los putos ojos No saltando Quitad, coño A ver, Prometheus Está haciendo twerk Que no me pegues a Prometheus Que no me pegues a Prometheus Que no me pegues a Prometheus Que te vas a comer la pared Pero ven aquí Que no la podemos repartir, gilipollas Una mierda, creo que muera Pero qué dice Anda, payaso ¡Ah, perro! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Siii! Yo me quedo aquí, chicos Yo me quedo aquí Mirando esto, eh Que sigan ladrando, chicos Que sigan ladrando el ídolos Miradme ahí el segundo con 330, perro ¡Eso de los gritos! ¡Ojo, eh! Ha habido un momento en el que digo Me van a banear Twitch, eh Cuidado con esos gemidos Está la gente muy su Cristiano Ronaldo Cuidado, eh ¡Ah, filo de puta! ¡Filo de puta! Aquí me van a matar siempre, tío Ha topado tus favelas de Brasil ¡Filo de puta! ¡Filo de puta, eh! ¡Fuera de mi favela! ¡Fuera de mi favela, carayu! ¡Oh, me he metido! ¡Oh, me he metido en el círculo! ¡Ah, perro! Cuidadito, eh ¡Hala! Tomar por culo me mandaron Si me disculpan Si me disculpan Solo vengo aquí, eh Solo cojo esto Si me disculpan, eh Un poquito... ¡Joder! Otro navajazo que doy Ven aquí ¿Qué dijiste del ídolos? ¿Qué dijiste del ídolos? ¡Baja, baja! ¡Baja, que no pasa nada! ¡Que lo matan, que lo matan! El ganador he sido yo Y a tomar por culo ¿Qué es lo que realmente importa?